¡Hey gente comanda! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy otra vez con Sebastián Torrico. Si no vieron el reto de los 90 segundos que hizo, se los dejo por acá que está muy, muy bueno. La rompió toda, pero ahora ya es el momento de que nos diga cuál es su once ideal del fútbol argentino. Bueno, vamos a empezar con el esquema. ¿Qué esquema le vas a meter a tu equipo? Voy a poner un 4-1-3-2. 4-1-3-2. Sí. A ver. Sí, vamos a jugar. ¿Qué vas para arriba? Con Andrada al arco, Bufarini de 4, Colocchini y Sigale de centrales, casco lateral izquierdo. Perfecto. Palacio lo voy a poner de... No, Marcelo Díaz lo voy a poner de... ¿De volante defensivo? De contención. Contención. Y después los tres volantes adelante de él van a estar Salvio, Oscar Romero y Palacio. Y después adelante vamos a jugar con Zarate y Nico Blanti. Y un técnico, vamos a meterle al equipo. Diego Monarris. Vamos a poner a Monarris, le damos la confianza a Monarris. Perfecto. Bueno, este fue el once ideal del fútbol argentino de Centro Rico. Gracias por haber venido. Hola, por favor. Un placer. Suscríbanse, denle me gusta. Hasta la próxima.